Muy buenas gente que tal, como estáis? Estamos aquí con la cuenta de nivel 1 diamante con all revenant Y vamos a jugar a 3 Este es el support elegido para darle cañita a este rol Y bueno vamos a ver, ya os dije que van a ser nuevos Tenemos a Shen, tenemos a Kindred como ya sabéis en la jungla, en top Tenemos a Miss Fortune de AD Carry Nos falta un support y un mid en este primer draft Y tenemos pues a 3 ¿Por qué a 3? Pues porque me lo habéis pedido muchísimo Me habéis dicho muchas veces que juego este personaje Que os gusta, que tal, que me queréis ver ahí fallando ganchos Pues venga, vamos al lío La verdad es que no tengo ni zorra de jugar, madre mía se va a liar Me muero ya, no, no me muero, ahora está la geal Cuidado, porque la vas a liar tú también, que es inútil Pues hala, campeona Por listo Ya es worth it Ya es worth it chavales Let's go Vámonos A ver, no tenemos ni un puto duro, ¿no? Por lo que veo Estaba pensando en comprarme Esto, pero Voy a comprarme dos de estos Si, tiene depredador en la lista, me acabo de dar cuenta Bueno chicos, que lo que os comentaba Es un personaje que yo no sé jugarlo muy bien Sinceramente Soy bastante penosillo con Zer Soy bastante penoso con todo tipo de supports prácticamente Porque es un Es un rol que Bueno, me gusta Leona, me gustan cosas agresivas Con Zer se puede ser agresivo Pero ¿Qué hace la Tristana, tío? ¿Por qué viene tan tarde? Eh Mira este farm Se nos ha ido, papi Es un support buenísimo Muy, muy, muy bueno, gente Hemos perdido aquí experiencia de todo Pero No soy yo bueno con EJ Ese es el problema Principal Entonces, bueno Me falta mucha práctica con Con un personaje como este Así que os ruego Que tengáis paciencia Son muy pocas partidas las que he jugado con 3 Y hace años que no lo juego Creo que la última Mira, jugarlo no lo sé Porque no me acuerdo Joder No voy a poder fallar eso Lo juego Jugarlo no lo sé porque no me acuerdo Pero me acuerdo del último vídeo Que llegué a subir Y no estaba ni en este canal O sea, no estaba ni en este canal abierto Estaba todavía Gaming for Gamers, gente Me acuerdo Increíble Pero cierto Son dos ya estos tíos Hijo de puta Sí, sí, sí Son nivel 2 Porque como hemos perdido la puta weight de los cojones O sea, sube de nivel, anda Vale, ya somos dos Es Lleva El alistar lleva al lobo, eh Hay que tener cuidado con el depredador Eso, déjamelo Le voy a coger las almas y todo el rollo, eh Con 3 Vale De todas maneras hemos hecho la primera muerte Pero Tampoco te creas tú que Llevamos mucha beta Un poco el alma Cuidado con la ase Con Con la mierda esa Con el cometa Que es un puto coñazo de personaje, eh Que ase con el cometa Está muy, pero que muy bien Vale, perfecto Lo único que no entiendo de Ceres Es una cosa que nunca Además, no hace falta ni haberlo jugado ¿Vale? Es algo que no entiendo desde hace tiempo Es el tema de De La reliquia Porque a veces falla Cuando la tiras el autoataque Eso no lo he entendido nunca Que sí, que tiene un autoataque de la hostia Mirad el autoataque de Ceres, tío Es la polla Es más grande que el de Tank Ench No estoy seguro Cuidado, eh Que este se va Voy a pulsearle Para que no se vaya Pues está liando ahí Doble kill de Lissing Joder Es que, gente El problema que tenemos Es que es un Alistar Entonces ¿Me podría tirar por él? Sí Pero Sería rentable, ¿no? Ese es el tema Es como con Leona O te toca con Ronald Lissing Sabes que está Fuck it ahí En ese momento O sea, no es el mejor Momento ¿Sabes lo que quiero decir? Venga, venga, venga Me voy a pegar ¡Ah! No pasa nada Lo tengo, lo tengo, lo tengo Igual no nos ha rentado Igual no nos ha rentado Pues sí Salta Yo te lo empujo Cuidado ¡Buenísima! ¡Buenísima! ¡Vamos! ¡Qué buena, gente! Y se ha llevado Todas las kills, eh, ya Vale Vamos a pillar esto La reliquia ¡Ah! Pillamos reliquia Y lo de los wards, ¿no? Venga He puesto hasta un ping aquí Porque no tenía otro ward Para poner Para ver a Leona Por si se metía ahí Ahora está muy bien Está muy bien Va 4-0 ahora Esta tía, eh Esto va a ser ya Esto va a ser ya ECPC O debería Y tiene una listar Que es lo más importante Os digo Ha muerto un aliado Vamos a ver Nos subimos toda la E Para el tema del despellejar Este que quita un huevo Mierda La venía de otra La wey Vale Vale Lul Coge la linterna No le doy Mierda Buena Putada Bueno, igual No No Putadita Gente Putadita Porque No tenía que haber diveado Yo ahí Bueno, va No está mal No pasa nada Han muerto Talilla Ase Y Alistar Y nosotros hemos muerto 3 también, ¿no? Pues porque estaba muerto Por eso he flasheado Si te parece que me voy a quedar ahí Si va a tanquear a Lee Dice Sí Sin mana Con 0 mana ¿Sabes? No tenía nada 0 Vamos No voy a pierder una puta Es mejor, eh Que nos hemos calentado Lo que tenía que haber hecho Era divear, gente Punto final Bueno Bien Esta mierda Es lo que se juega con 3 Pero no me convence del todo Llevamos el protector este Llevamos Fuente de vida Condicionamiento Que todavía no es el minuto 10 Sobrecrecimiento Y luego ya brujería Y orbe anulador Vamos Ya te digo que tampoco Me convence demasiado El escudo Que sí que es lo que se pilla Pero es que el reverberación Está tan roto Lo que pasa es que el reverberación No se juega Con 3 Porque es un personaje que Te mete un gancho Y la reverberación No te la va Te la tiene que meter instantánea En cuanto te da el gancho O sea Tienes que tirarte siempre Para que pegue Si no, no llegas Tengo que cambiar la lente Cuidado Me pongo adelante Hacer algo chavales No hacen nada ¿No tiene mana? ¿Qué está haciendo? Tristanita Deberías haber venido con nosotros Tristana tenía que haber venido con nosotros Y se ha ido Se ha dado la vuelta En la pelea ¿Os habéis dado cuenta? Se ha dado la vuelta aquí Gente Estábamos aquí Y se ha dado la vuelta No entendí muy bien por qué Pero está ahí Habrá ido por el farm Llega a estar Tristana Y aquí hacemos una triple kill O sea que el daño no tiene ella Qué pena tío Que se haya dado la vuelta Qué pena De verdad Podríamos haber hecho Algo bastante guapo ahí con Tristana No entiendo por qué se ha dado la vuelta No, no A ver También os digo que En este lo que estamos jugando es oro Y aquí la gente no ve las team fights Ni ve las cosas que van a suceder No tienen todavía esa visión de juego Y se nota Pero es que eso era evidente tío Bueno, no pasa nada Yo he intentado meter un gancho O sea un gancho, no Un ulti Para que Lee no pasase Pero Lee ha pasado antes de que yo metiese el ulti Ha sido muy lento Mi ulti Solo se la comió Alistar creo Hostia, me he olvidado cambiar la lente de nuevo Cuidado que aquí me la puedes liar Voy a poner dos No quiero jaleo Que muchas veces te pones a limpiar un ward Y lo que te cae es una hostia Debería haber mucho daño Con 4-1 Lo que pasa es que es Alistar El problema principal aquí es Alistar No es otro Madre mía gente Me está diciendo que no le ha dado eso Segbro Didn'VE daddy No lo hagas Que le hagas Me ocurra No lo hagas I am Depar Cuidado Coge Coge la linterna Bueno Otra mala decisión Azir debería estar aquí y está yendo arriba O sea, pero hace media hora que estáis viendo Os dais cuenta, ¿no? Es lo que os digo, aquí hay poca visión de juego Vamos a cambiar la lente Se nota, ¿sabes? Estamos peleando un dragón de fuego y Azir Se va al tope en vez de abajo de donde está el jaleo Se nota, gente Mieres por donde lo mires, se nota Que hay falta de visión de juego por parte de Azir Está mucha falta Pero bueno, que es lo que hay Que aquí tampoco puedes pedir No puedes pedir ¿Cómo se dice? La frase esa No puedes pedir manzanas a un olmo o algo de soledad, ¿no? O como se diga, coño Ya me entendéis Vale Aquí llega a venir Azir y hace el destrozo, gente Si hubiese hecho falta eso Un poquito de Azir aquí No sé si era hostia Pero decidí irse al top Guay Vamos Bueno, por lo menos Podemos sacar el lado positivo Que tenemos el dragón Igual a este Le matamos ¿No? Azir Hijo mío Ven para acá Que pesado eres, tío Te tires Mierda, mierda Mierda, talilla Me ha salvado el milagro No sé si puedo ayudar a Azir Vale More Azir, pero Pero se hace un triple antes de morir Buenísima Ha sido worth it Gente Yo me he salvado Lissi ha muerto Y han gastado el teleportar Vale, pues Voy a pillar esto Porque me gustan Los tres que a mí me gusta ver Que no es que a mí me guste jugarlos Sino los que me gusta ver Son bastante buenos Con el tema del roaming ¿Sabéis lo que os quiero decir? Se dan muchas vueltas Por un lado y por otro Y carrilean la partida Con esa mierda Y creo que sería buena idea Que nosotros hagamos lo mismo Go, 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 go Uff Ha movido con el puto Town Y no le he podido dar el gancho Vale, subimos la Q ahora, ¿no? Creo Vale Vamos a las almas Vamos a quitar los wards Que hay por aquí, creo Eso es Cuidado que viene Vale A ver Toma Mierda Estaba O sea, sabía que podía venir Lissin Porque lo he visto por aquí Hace un momento Pero no esperaba que viniese Alistar Y ha tirado las botas Y ha venido el otro Por el otro lado Me ha hecho un bocadillo Que no veas Yo soy un flash y sin nada El Alistar este No sabe que se están midiendo Con dos tíos muy fedeados Por mucho que tenga ulti Pero es que están Es una clone fiesta La partida, tío Es una puta clone fiesta Vamos a pillar Vamos a pillar Solari Es una clone fiesta Que no veas, eh La partida Está Talia todo el rato Por aquí abajo Dando vueltas Y el Alistar Haciendo mucho ramming Y el Lissin También Está dando mucho Hombre, es que el Lissin Va super fed No sabía que iba tan fed Ese tío, eh Va a 11-3 Madre mía, tío Qué dolor Por favor Nos está fosteando ¿Qué cojones está pasando, macho? Estamos muriendo muchísimo, tío El Azir Cinco veces La Evelyn no para de morir Pues nada, aquí me quedaré A farmear Voy a pusear, gente ¿Están todos allí? Venga, let's go Vamos a ir a la linternita Va a coger las almas Que creo que se pueden coger Y me hago esta torre Mientras tanto Mis amigos Aniquilando gente Pues tan malo sale Un support haciendo Split push Let's go Why not Why not Ese guard ¿Quién lo ha puesto? ¿Quién ha sido el bastardo Que lo ha puesto eso? Me voy Voy a quitarlo Que no sé si me quieren baitear O qué Pero quítalo, cabrón Venga Por favor Venga, por favor Más guard Mi asistencia me ha llevado Lo que te A ver si le cojo Estaba aquí Cuidado que viene Cuidado que viene Cuidado que viene Vamos Vamos No coja la linternita Ateristán Aquí Vale Venga va A ver si podemos Meterles un buen push Gente Que no me está gustando Mucho la partida Porque es muy clonfiesta Tío Y está pasando un poco De todo Hemos ganado la botlane A lo bestia Pero con tantos Gangs abajo Que nos han hecho Nos han dolido Algunos Tío Me han expuneado No he podido lanzar la Vamos Madre mía No tengo para nada Ya puedes correr Tristana Bueno es que tengo que Cambiar algunas cosas Y comprar otras Bueno No está tan mal Vamos a ver Pillamos El solari ya Vamos a cambiar esto Y me voy a ir Terminando esto ya Que lo tengo ahí Que no He preferido hacerme El solari primero Pero quizás Tenía que haberme hecho Primero este Vale Let's go Madre mía Riven Te está poniendo fina Parece que la Que la Evelyn Ha arrancado ya un poquito Voy a seguir Puseando aquí Parece que están dejando Esto un poco de lado ¿Cuánto llevamos de carga? ¡Hostia! Se muere Se muere Oh no le ha dado eso Por Dios Vamos Vamos Riven Vamos chavales Vamos chavales Pues igual Va 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 Está bien Bueno no me ha salido Tan mal la partida Como yo esperaba Me ha metido Algún que otro ganchete Ha estado bien Pero es jodido El juego O sea Jugar con este personaje A mi me cuesta Me cuesta porque no se Pero bueno Será para aprender También esta serie Está para esto Pero Métere Madre mía Evelyn por favor La Evelyn Tío La Evelyn Es maravillosa ¿Lo habéis visto? Yendo para adelante Para atrás Para adelante Para atrás En plan Le mato Le mato Vete para atrás Vámonos Que vienen para acá Madre mía Que de guard Cuidado que viene Malphite Ven Evelyn No tendrá ulti ¿Qué ha pasado? Que Evelyn se ha quedado Ahí tan atrás No voy a ir más con Evelyn Porque la tía esta No es muy buena No hace más que morir Con cada pelea Un kill Que era super easy De repente Todos aquí La Evelyn dejándolo vivir Es que no sé Qué pedazo de slows Ha comido Imagino que la Q De este Puff Bueno Bueno No van a por el varón Pues no está tan mal Aunque ha sido Una puta mierda De pelea Pero no está tan mal Es que mueren mucho La gente Mira Nueve veces Ocho veces O sea La gente está un poquillo No sé Morden demasiado Voy a cambiarme las botas No Voy a hacer ¿Qué me hago, tío? No sé qué hacer Me hago esto Voy Evelyn Voy a por salvar el culo Vale, vale, vale Buena Buena, buena, buena Vamos No lo voy a matar Es Riven Contra una puta roca Ya puedes correr ¡Corre! Pero quieres correr Utilizar la movilidad Para correr No para quedarte ahí Vale, ok Eres idiota Lo entendemos Que no te lo puedes matar Y eres Riven Puedes huir de él Perfectamente Hija de puta Coño Que lo tira mal Es que eres medio Lela, tía O sea No tiene nombre Lo tuyo Puto de lo de mierda Este, tío Qué malo es El Voy por abajo, eh Cuidado No llego No llego Sí, se lo he puesto No, no se lo he llegado Por ahí Como yo Pongo el escudete Cuidado Cuidado que viene por detrás La cojo No, no la cojo Bueno, espérate La empujo por aquí Vámonos Cuidado Le he tirado a un inicio Lo mato Podría haber matado a Lasse Pero Lasse no da dinero, gente 5-8 Este va 11-6 Prefiero matar a este, desgraciado Lasse esa no hace nada Vale, venga Vaya locurón, eh Me parece un mal fight Por aquí Es que está muy fed Este tío No he dado ni una puta Quería meter aquí el ulti Para cuando viniesen a por mí Pero de repente He visto que iban todos para allá ¿Sabes? Y nada Me he quedado ahí solo Y si vienen que se lo coman Pero claro No ha venido ni Dios Y ya no me ha quedado otra Que ir para adelante A ver ¿Qué podríamos pillar? Voy a pillar esto Si es que no me ha quedado otra Y ponerme al lado de De la tristanita, gente Ya está Voy a usar el guard este Ahora en el barón Es que la arriba En base de puta bola, tío Pasé a jugar con nosotros Vale Viene el bling por detrás Bien Muy bien Esa sí es buena Esa sí es buena pelea Vamos, gente Esta sí ha estado de puta madre Madre mía Lo indecible 2500 que lleva De daño el cometa Madre mía Qué locura Nos ponemos esto aquí a De mi canita Vamos Es fuego Vamos, vamos, vamos Por favor, vamos 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 Mierda Mierda puta Llego, llego, llego Vaya bujake Hija de puta Tenían al Malphite tanqueando torres, gente Vaya mierda de pelea Nos hemos llevado el dragón Por lo menos, ¿no? No va a cambiar nada para nosotros Y es verdad La Vayne, o sea, la Vayne esta Se llama Vayne La Riven no está haciendo nada Está a su bola, haciendo su partida, etc Como muchas de las Riven Que suelen poblar este juego Voy a quitarme estas botas ya Porque no las estoy usando No las estoy sacando el partido Que debería Que podría pillar Esta mierda, tío No sé usarla Quiero decir Sé que hace y todo el rollo ¿Vale? Para que me entendáis Pero que no sé usarla en el sentido De que no la uso apenas Es que no No sé en qué momento No estoy pendiente de esa maestría Saber lo que quiero decir Y entonces se nota, ¿eh? No estoy pendiente de ella En ningún momento De cuándo debería O cuándo no Etcétera, ¿sabes? Le hemos quitado la mierda esa Venga, venga, vamos Coño No me quedáis aquí, ¿eh? Cabrones Bueno, me quedan aquí Bueno, pues nada Podríamos haber cogido aquí A esta peña Y partir la cara Pero Se lo han dicho ¿Para qué? Se han ido todos para atrás Venía alguien por ahí De hecho yo lo engaged Me he quedado más solo Que la una Pero es que Son muy extrañas Las peleas de nuestro equipo ¿Os dais cuenta? Siempre hay uno por ahí A tomar por culo El asidio va a media hora Por este lado Sin querer entrar Si no es esa Es la Riven Que está por ahí Dándonos una vuelta Si no es la Evelyn Que se suicida Es que es muy raro No atendemos aquí Es bastante mierda Vale ¿Qué podría pillarle ahora? No sé qué pillar, tío Es que este ítem Voy a pillarme Voy a pillarme esto Voy para allá Vamos Tengo Mija de puta Adelante Adiós, campeón Vale Estaría bien Agabar ya Porque se nos está Complicando un poco Con la tontería Igual perdemos ¿Sabes? Aquí están ahí Joder Es más ciega ¿Qué? Es más de Dime Ante Deus Adiós Casi 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 ¿Casi Es el anciano ya el que sale. Venga, venid. Yo tengo aquí a papito así. Aunque no me atraigo mucho, ¿eh? Porque a veces parece que pasa el enemigo de la mierda, loco. Vale, tengo a este. Vale, vamos a poner los escudos. Tiene troza. Vamos a cruzar a Alice. Vamos a darle por aquí. Tira, le pongo el escudo a este que no le mata. Espera, aguanta. Venga aquí, con papá. Vale, venga. A ver, Reuben, qué está haciendo. Imagino que te ocupas tú, ¿no? ¿O no? Lul. Vale, guay. Ya está, vamos a acabar, gente. Bien, 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 bien. La verdad es que la teamfight mola mucho este personaje porque... Tienes mucho control. Y sabes lo que tienes que ir haciendo. O sea, proteger a este, coger a aquel, a que no entre. Bloquear golpes. O sea, está guay. Es más táctico que otra cosa. Es pensar lo que vas a hacer en cada momento. Quiero acabar ya, ¿eh? Me voy a acabar. Me voy a acabar. Chiqui. Bueno. Tengo que mejorar mucho con tres, gente. Pero tened en cuenta que para mí es como la segunda vez que juego a este personaje. La primera fue cuando salió y ahora hemos vuelto a poner con él. A ver qué tal. Y claro, estoy verdísimo, tío. Me lo noto una barbaridad, chicos. Me lo noto una barbaridad. Pero bueno, creo que está bastante bien. Que es un personaje de la hostia. Que sé que muchos queríais verlo. Es divertido, eso sí. O sea, me gusta ponerme a jugar con él. Que eso es algo importante cuando juegas un campeón. Porque si juegas un campeón pero no te gusta. ¿Sabes lo que quiero decir? Que juegas por primera vez pero no te gusta. Estás ahí como en plan... Como que te da un poco igual. Pero me gusta. Es un campeón que me gusta. O sea, quiero decir. Después de haberlo cogido de nuevo. Y echar algunos ganchos y demás. Me ha parecido un personaje divertido jugar. Y me lo paso bien. Está bien. Y tiene bastantes mecánicas y plays. Que puedes hacer. Baitear con la linterna. Cositas así. Que quieras que no. Mola. Predecir ganchos. Mola. Anda mira, vamos a subir el nivel. Vamos a abrirlo. A ver. Cápsula de campeón. Jarvan. Shingen. 90 secas azules. Estaba jugando... Estas runas, ¿vale? Pero sí que es cierto que no me han acabado de... A ver. Tengo un problema con estas runas. No es que sean malas. Imagino que es lo mejor para 3. Casi seguro. Pero... El protector... No sé. No lo encuentro yo al momento. ¿Sabéis lo que os quiero decir? Es algo que... Es que reverberación me gusta tanto, tío. Que los personajes con reverberación como Alistar, Leona y tal... Me parecen guapísimos ahora mismo. Pero... Bueno. Está bien. Te acercas a un tío. Tiras un escudo. El problema es que yo tiro las habilidades y no me acuerdo. Me he ido a por el tío a ponerle el escudo. Ese es el problema que yo veo. Es que no me acuerdo, gente. No me acuerdo. Entonces eso es lo que... Por eso digo que... Que no es que no sé qué hace. Evidentemente sé qué hace. Pero que no sé el momento adecuado para usarla. No pienso en la maestría. Ese es el problema que yo le veo. Es que no pienso en ningún momento en esa maestría. Será cuestión de acostumbrarse. Pero vamos. Ya os digo que me gustan más otras. No sé cómo está 3 ahora mismo de support. O sea, no tengo ni para joler idea. Hablo de términos de winrate, ¿vale? O sea, de dónde está ahora mismo. Ya sabes que normalmente suelo estar muy pendiente de todo el tema de los winrate y todas las demás cosas. Sé que Leona es la mejor ahora mismo. Me parece el mejor support ahora mismo con diferencia por el tema de la recuperación. Tarik también está muy bien. Blitzkran también está muy bien. Alistar está muy bien. O sea, esos 3 que os estoy diciendo pues están de puta madre. Pero 3 no le veo yo últimamente mucho, la verdad. No le veo últimamente mucho. Morgana tiene que estar bien por cojones porque es un personaje que ha subido muchísimo con su pequeño reward ese que le han hecho a la Q y todo el rollo. Bueno, pega, bueno. Ese buff. Vamos a dejarlo ahí. Y ya está. Pero vamos, gente. Vosotros lo queríais. Vosotros os apetecía que vieseis... Os apetecía que vieseis, digo. Os apetecía ver a 3 por aquí. Pues aquí lo tenéis. Le jugaremos en ranked, evidentemente. Nada, chicos. Lo dejo por aquí. Aquí tenéis un poquito las maestrías y las runas que estaba usando. Nos falta ver de este último draft el central, el mid. O sea, el que nos queda, realmente. Es el único que nos queda. Por ver para cerrar este primer draft. También tengo que hacer las cajitas de Navidad, que mucha gente me lo ha pedido. No os preocupéis, lo arreglaremos. Y nada más, chicos. Lo he dicho. O sea, espero que os haya gustado. Sé que soy muy torpe con 3 todavía, pero bueno, hay que ir aprendiendo. También cojo este tipo de personajes por salir un poco de mi zona de confort, ¿no? No siempre vamos a jugar jungla y lo que sepamos jugar. No siempre vamos a jugar Leona, que es lo que más o menos más me gusta. De vez en cuando hay que variar. De hecho, lo bueno que tiene el LoL es precisamente eso, ¿no? Cosas que tú no hayas... Mira, me estoy planteando coger de mid a Azir, para que os hagáis una idea. Azir para mí es súper chungo de usar, ¿vale? Lo veo... O sea, lo jugué por primera vez y todo el rollo y dije, madre mía, esto es una locura. O sea, si no lo volví ni a tocar. Pero es que cuando sales de tu zona de confort, ¿vale? Ahí es cuando empieza a molar el juego realmente. Por lo menos a mí. Ya sabéis que me gusta mucho el tema de dificultad y todo el rollo. Entonces, cuando coges personajes como estos, lo que me pica a mí es aprender a usarlos. ¿Me entendéis? Entonces, un personaje como Azir tiene que ser muy chungo también. Zereth está bastante bien. Tampoco es que sea tan, tan, tan difícil. Pero sí que entiendo que de manera... O sea, es fácil de aprender a jugarlo. Pero es difícil a lo mejor de llegar a ser muy bueno con él, ¿no? Me parece un personaje muy completo. Que tiene un montón de cosas y que puedes hacer ciertas mecánicas. Que otros supports son mucho más simples, ¿vale? Entonces, no es un personaje complejo a la hora de jugarlo, como digo. Pero sí, es como easy to play, hard to master. ¿Sabéis lo que os quiero decir? Pues eso es un poco 3. Y personajes como Azir sí que me parecen difíciles de jugar. Y más difíciles todavía de masterizar, ¿no? Pero bueno, podríamos aprender. ¿Quién sabe? Yo os digo. Espero que os esté gustando la serie, gente. Espero que os esté gustando sobre todo. Que lo estamos haciendo ya. Para que cuando salgan las Rankeds ponernos a tope. Y no hacerlo como lo hicimos la temporada pasada. Porque se me ocurrió la serie dos meses antes de que acabase la temporada. Y no nos dio tiempo a nada. Llegamos ahora solamente. Pero poco más os puedo decir, chicos. Lo dicho. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta pronto. Chao.